Pablo con la garota La garota de acá de la matanza Dos goles, podrían haber sido tres Pero fueron dos goles de Riquelme Vamos a ver, dale De casualidad mandó el millonario Rone O teniendo el pantaloncito que hizo Boca Sí, la verdad que la preocupación de la gente de Boca Es que fue con un pantalon amarillo O sea, poderismo Han discutido Riquelme en el mundial, ¿no? Lástima que hay en la selección, ¿no? Número uno Bueno, totalmente reivindicado, ¿no? Exacto El arquero es Saja, ¿no? Sí, es Saja Que se conviene cierto, ¿no? No cargamos, por supuesto No cargamos, por supuesto